¡Ay, me encanta! ¿Ustedes... ¡Puntacana! ¿Te gusta? Sí. ¿Conocen algo de la República Dominicana ustedes? Es un país precioso. El baile, la comida, el ron. ¿Y artistas? ¿Qué artistas les gusta? Juan Luis Guerra. ¿Y por qué? ¿Cuál tema? ¿Algún tema especial? ¿Burbujas, rebot? Sí. ¿Qué sube la mina urbina? ¡No es la que lleva el café en el campo! ¿Todos son bonitos? Colomita blanca. Ah, pues se lo conoce todo. Estrellitas del campo. Estrellitas y duendes. Oye, es magnífico. ¿Y qué le ha gustado de allá a ustedes? La amabilidad de la gente. Ajá. ¿Y la... Ustedes que conocen este lugar aquí en Nueva York, ¿qué diferencias pueden notar? El estrés, el estrés. Aquí viven como locos y allí saben vivir mejor. ¿Pero te gusta venir aquí también? La primera vez que vengo. Ajá. La primera visita. ¿Te gusta bien venir aquí? La primera vez. Bueno, pues... Charo, me enviado de aquí. Venga, Charo. Si quieres enviar un saludo a la República o algo. Hombre, besito desde una española que está en Nueva York. Bueno, tengo que decir que yo tengo un cuñado dominicano. Ajá. Besos a la República Dominicana. Besos a la República Dominicana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. La primera visita. ¡Ah, bien bien! ¡Ah, bien!